¡Hola guajeros! Bienvenidos por fin a otro video sobre mi historia. A ver, estoy en la sede de José, se la robé porque yo quiero hacer esta sección con un sillo bonito que algún día compraré y ustedes van a estar aquí para ver ese cambio. Pero bueno, pronto usaremos los hígaros. Bueno, a ver, tengo mucho que tener un video de la historia, no porque me hayan pasado cosas, sino porque no me había dado el tiempo de sentarme y pensar qué les quería decir. Tengo muchas ideas porque quiero que se hable mucho de este tema, del uso sexual infantil, de la depresión, de la ansiedad, de la salud mental, el estrés, todo eso, pero luego digo, no puedes decir cualquier cosa. Lo que yo quiero es hacerles ya, ahora sí, semanalmente, secciones, aunque sean medio chiquititos, de cosas que se relacionen con la salud mental y así. Lo van a meter en la playlist de mi historia, pero este video específico sí es de mi historia, o sea, si es de, o sea, un update en mi historia. Y a lo mejor van a decir algunas personas que por qué lo digo, para que lo expongo así, pero por qué, porque me sirve a mí, punto. Entonces, ahí les va. ¿Qué está pasando ahorita en mi vida? Ustedes saben ya lo que pasó con mi papá, yo me salí de mi casa, que no tengo contacto con él, que mi mamá está con él y mi hermano también, pero con mi mamá y con mi hermano sí tengo contacto, que mi hermana sabe qué pasó y tampoco estoy de acuerdo con lo que pasó, pero tengo contacto con ella, y ella, miren, miren, la relación que tienen mi hermana y mi hermana con mi papá no es mi problema. Entonces, y tampoco soy de ustedes, porque yo sé que hay mucha gente ahí que me pregunta que, que por qué, que es tan mal y así, pero ni yo estoy para ajustarme de ustedes, entonces, creo que cada quien se va a preocupar por su historia personal, y si tienes tú un problema así en tu familia, es lo que yo he visto que mejor funciona. O sea, no vas a ir por ahí buscando quién se ponga de tu lado, o quién odia a quién, porque no vas a ganar nada. Si tú puedes tener una relación con una persona que interactuó con tu agresor, qué bueno, y si no, también. O sea, aquí ya, ya sabemos, ya hemos aprendido y si no te lo estoy enseñando ahorita, se puede cortar la su familiar con tu familia y no pasa nada. O sea, si es lo mejor para ti, hazlo. Pero bueno, en mi caso no, en mi caso no pasa nada. Tengo una relación con mi familia, tengo que hacer el núcleo, aunque ellos están también relacionadas con mi agresor. Hasta ahí. ¿Qué pasa ahorita nuevo? Que me ha movido todo y me digo, ¿qué está pasando? Que mucha gente no sabe y que yo sé que hay mucha gente que va a decir que está mal y todo así, pero bueno, estoy preguntando por si alguien le sirve. Lo que está pasando ahorita es que me está contactando mi papá. Así, así como me cae a mitad, como me cae cuando pasó la primera vez porque digo, ¿qué? O sea, ¿sigues vivo? ¿Sabes? Yo sé que sí vivo porque vivo que ni nada más, pero se me hizo muy raro. Se me hizo muy raro porque empecé a montarme Whatsapps. Esto pasó, les voy a poner el contexto. Me dio COVID en septiembre, en Ailes. Me puse muy mal. O sea, me convulsioné, como ya saben, les voy a poner el video por aquí para que vean la historia. Sí me puse mal. Yo no me utilizaron, pero me puse mal. Y mi mamá, o sea, lo que sabe cada quien, como se me quiera juzgar o no, cuando me estoy mal, me cuida. O sea, sí está dependiente de mí, es mi mamá. Entonces, mi mamá me traía comida, me traía medicamentos, o sea, casi todos los días venía. Y normalmente, pues, se la recibía porque yo estaba muy mal. Pero mi mamá no maneja. Y mi mamá no la traía, creo que porque no quería exponerse al COVID. Pero, bueno, lo que pasa es que mi mamá no la podía traer. Entonces, mi mamá la traía. Yo me enojé mucho en un principio porque yo no quería que supiera dónde vivía. Porque digo, ¿para qué? O sea, es como, no me hablas, no te hablo, no hay relación, porque no haya. Pero mi mamá quería traerme cosas, entonces él la traía. Y ya supongo que no vivía. O sea, entonces, bueno, no me, o sea, el primer ramo es que, ¿cómo están? ¿cómo siguen? Vénganse a la casa. Hasta me dijeron, vénganse a la casa, los dos con tú y los dos perros, en carlos cuidándolos. Y él nunca quise porque yo se sentí muy incómodo. Y yo le dije yo, la verdad, o sea, ¿cómo quiera estar? O sea, sí está para que te cuiden, pero también da pena, no sé. O sea, ahí está eso y aparte está el choque de, a mí no se me va a olvidar nunca. Y José tampoco, porque no le pasó, pero José vio todo lo que pasó a raíz de qué pasó. Entonces, es como que gracias, pero no gracias. Pero así no se veían cuando me hablan. Y se los agradezco, a los dos, se los agradezco porque nos traía muchos medicamentos y estaba bien pendiente. Pero bueno, la cosa es que ahí no me hablaba. Me tiré las cosas, no, decía buenas tardes, buenas noches, lo que sea, y ya se iban. Pero ya nos curamos y todo, y como yo me curé el principio de octubre, como para noviembre, empezamos a dar mensajes. De que, o sea, ni siquiera hago las fotos de mi perrita que se quedó con ellos, de mi mamá, fotos de la casa, fotos de mi abuelo. Yo, por cambio, bueno, los quiero mucho. Ya falleció. Y luego me enteré que era mazón. Y si nos vieron, hay una entrevista de la mazonería en el canal de José de Casos Perranormales. Se los voy a poner por aquí también. Y me encantó el término, yo estaba así, picadísima. Y luego me enteré que mi abuelo era, y me dio mucha curiosidad, nomás por curiosidad. Y pues le contesté, o sea, una vez que me mandó a mi abuelo, le contesté que si sabía que era mazón y que si mi papá era mazón. Y él no le lo hizo, pero mi abuelo sí, y me llamó mucho la atención. Y como que a él le gustó que le preguntara de su papá, porque dice que él le ama a su papá. Y me mandó de que, de un certificado de él, o de donde viene a su mazón, y así, cosas de información. Y ese fue como que el contacto que tuve con él. Y ya después de que, o sea, no le contesté más, o sea, de repente lo dejé de contestar. Porque no fue una conversación larga, yo creo que fueron tres mensajes. Y, pero yo creo que él dijo, me contestó, entonces me siguió mandando. Yo no sé, hasta el día de hoy, yo no sé por qué me escribe. Porque se los días van a decir que, ay, que me necesito, que nada. Pero tengo desde los 13 años, o tengo 15 años que no me habla. Y de repente me empezó a hablar y yo, ¿por qué me habla? O sea, y a nosotros digo, pero aquí gana conversita. Es que de verdad se impresiona porque son 15 años de mi vida en las que no estuvo. Y de repente quiere estar, y yo digo así. ¿Por qué? ¿Sabes? Tengo muchas teorías que luego les platico más, porque no me quiero adelantar. Pero bueno, pasa esto, le digo como en noviembre. Y de repente, según mi ánimo, le respondía. De repente no dejaba en visto. Rengo mucho ahorita que no siquiera los abro. Entonces es mucho así de como, no sé qué hacer la neta. Y luego, bueno, pasó eso en noviembre. En diciembre, como que, no sé, creo que bajaron los mensajes. La primera vez que contestaba. Y luego me fui con mi hermana. Ah, como para ahí. ¿Quién me fui? No me acuerdo, pero como hasta la medida de ese diciembre, me fui con mi hermana. Y pasé una liada allá, y alguien nuevo allá. Y allá, también me mandaba mensajes, pero bueno, la verdad, no respondía. Y regreso, y ya dije yo, a ver, ya, afuera no te puedes hacer mensajes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No por qué? Porque a raíz de que me puse a mandar mensajes, yo me estresé. Me estresé porque no entiendo para qué me habla. Y me di cuenta que era real mi estrés cuando empecé a tener pesadillas. Yo tengo, bueno, tenía fácil, no creo que año y medio, los perritos. Yo tenía como año y medio que no tenía pesadillas. Y eso para mí es un logro porque era, o sea, estaba feo no poder descansar, ¿no? En las noches. Y tuve una cosa y ella, perdón por los perros. Donde precisamente, él era el protagonista y fue un sueño negativo. Y dije, no, 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 o sea, no. Si esto va a pasar porque me manden mensajes, no sé si valga la pena. Entonces, dije, no, voy a estar, para que estoy adivinando. Porque aparte de practicar varias personas, todo el mundo te da toda su opinión. Como puede, como de que quede en su lugar, así, pero. Entonces dije, para que estoy jugando y mejor fui con el psicóloga. Que es otro video que les quiero grabar porque cambié de psicóloga. Está padre. Pero bueno, fui con una psicóloga y me va y le empecé a ver la historia y todo. Y estoy trabajando en este tema porque, o sea, ahorita lo último que me dijo ella fue. Deja que todo fluya. A mí me choca con todo mi ser, las frases de dejar que todo fluya. Porque yo soy una persona controladora. Dejar que todo fluya a mí no me funciona. O sea, yo soy de controlar las cosas. Amor está mal, pero así soy. Entonces me dijo, bueno, no lo veas como que todo fluya. Venlo como, vas a ser congruente contigo misma. Vas a hacer las cosas según la idea. Si un día quieres contestarle, le contestas. Si un día lo quieres bloquear, lo bloqueas. Si lo quieres eliminar, lo eliminas. Si lo quieres dejar en visto, lo dejas en visto. Si no lo quieres abrir, no lo harás. Entonces, eso fue lo que yo hacía desde diciembre para la fecha. Entonces, ya sabía, estaba bien o mal. Pero me dijo eso. Y luego, yo soy un poquito drástica. Entonces decía yo, a ver, no estuve en mi vida. ¿Para qué lo quiero a estas alturas? Y por ejemplo, yo hablé con José. Y hemos, o sea, estamos ambos de acuerdo en que si alguno tenemos un hijo, no es como que se lo voy a ir a llevar. O sea, con una pena, pero no. O sea, no confío, no confío en esa persona. No puedo. Y que es lo que tengo mucho cariño. Pues no. O sea, la gran razón es que me alimentaron y me tienen educación. Pero hasta ahí, digo, no todo fue malo con esa chiquita. Pues sí, tengo un recuerdo, me llaman a Disney y me llaman a conocer del mar. O sea, sí fue muy afortunada muchas cosas. No se me olvidan, pero, o sea, en una balanza ya es casi la mitad de mi vida. O sea, como madre de mi vida, que no ha estado para mí. Y digo, no, o sea, no me importa nada. Aparte, ahorita es como, yo estoy muy bien. O sea, yo estoy muy fuerte, estoy muy estable. No estoy tomando antidepresivos. La psicóloga es como una herramienta. Ya no es una necesidad. Pero también digo, no, por eso estoy perfecta. O sea, hay muchas cosas que como sobre el tema de abuso sexual, vidas todos los días, para que me entiendan. Entonces, como que, y dices, mmm, quiero eso. O sea, como que se merece ese lugar. Yo te digo que no. O sea, yo, mi casa original, a lo mejor hay gente que te va a decir que sí, que se buscaron, se preservaron, y si hubo otra relación nuevamente. Qué padre. Yo no. Yo no, porque aparte, yo le pregunté a mi psicóloga, es que para qué me habla, o sea, que me va a pedir perdón. Lo va a hacer porque ni siquiera lo ha aceptado. Lo va a aceptar, porque yo le decía, yo siento que ya lo perdoné, porque ya voy a vivir yo. En paz, mi vida. Pero de eso, a que lo quiera en mi vida, o de eso, a que esté de acuerdo en jugar sus juegos de, no pasó nada, y si no haces el tema de cuenta que no pasó, y no meten todo bajo la alfombra, yo me voy a meter, ¿no? Por eso existe este canal de YouTube, por eso existe esta playlist, porque, si algo me pasa, yo lo voy a decir. Y si no quieren que lo diga, pues, que no me pasa. O sea, no, no se involucren, y ya. ¿Por qué? Porque sé que mucha gente ya fuera, que está pasando algo similar, y, o que va a pasar por algo similar, desafortunadamente, entonces, pues, entonces es la historia. Entonces, ahorita, el día de hoy, tengo como, tres semanas, o dos, que no hablo los WhatsApps. Y así están, están acumulando. Y me siguen mandando, eh. O sea, yo creo que, yo creo que para que yo le hable a él, como él quiere que le hable, él tendría que marcarme, o presentarse, aceptar lo que pasó. Porque si queda esto, yo creo que me diga, perdón, porque yo conozco a la persona, es de personas que ellos nunca están mal, ¿no es? Y aparte, es una persona que, es como, o sea, es el que me van a decirles como yo, es una persona que controla, o sea, pero él controla a otros, o sea, yo voy a controlar lo que es mi vida, personal, él controla a otra gente. Entonces, también digo, eh, o sea, él tendría que ir a terapia, no sé, son muchas cosas, no se ha muerto, él puede hacer muchas cosas si él las quiere hacer, dudo por la sala. Pero, bueno, voy a decirles, yo me voy a poner yo, en mandeja de plata, para que vuelva a lastimarme, a lo mejor no, voy a meterlo así, como Luz en ese momento. Pero en el psicológico, también afecta. Entonces, eso es la historia, ese es el update. Les digo, o sea, se me dan las puntas de la misma a veces, porque, pues, tengo corazón. Pero, como dijo Lu, en élite, porque, tengo sentimientos, entonces, es lo que pasa. Pero estoy bien, o sea, estoy súper estable, estoy, este, feliz y todo. Pero sí, les quería platicar, porque me sacó mucho de onda, en que me contactara, tantos años después, y tan, aparte dije, qué cínico, o sea, tan como si nada, como si él no supiera, porque él, o sea, él estuvo, en el hospital, cuando tenía mis dientes de suicidio, porque, yo y mamá, no porque para la cordillera, pero yo y mamá, o sea, sabes, o sea, no es como que, no sabe, han por octa, por unos, ay, luego que creen que me enteré, bueno, yo no voy a platicar, porque no quiero decir, nada más drama, pero, yo ya supe cómo se enteró, él de mis videos en YouTube, porque me acuerdo, cuando se enteró, mi mamá, mi mamá me reclamó a mí, por haberlo subido, y dije yo, reclamarla a él, por haberlo hecho, pero bueno, se enteró, y se le dije, molesto mucho, y yo pensé que reírse, no cambió a volver a hablar, y ya, ya, me está hablando, no sé, no sé, está muy complicado, lo bueno es que miren, también, ya no estoy ahí, entonces, el que esté pasando esto, en este momento, pienso que es un momento perfecto, porque estoy en mi zona segura, con una persona que merece sentir muy segura, con una relación de apoyo, ya muy estable, entonces, pero no sé, está raro, o sea, tengo opciones de encontrar, no les voy a mentir, o sea, a veces me vienen diciendo, no te mereces estar en mi vida, te voy a eliminar, y a veces me vienen diciendo de que, pero, mi mamá está ahí, ¿sabes? y con mi mamá estoy mejorando mi relación, entonces, no sé, no sé, son otras cosas, está complicado, pero bueno, les quería contar, dejemos tus comentarios, en la sección de comentarios, este, o en Instagram, o donde quieran, si conocen alguien que está pasando por algo similar, compártanme el video, le daremos un like, y pues ya, solamente les quería practicar, un poquito donde estoy ahorita, la semana que entonces les subo otro video, les quería hacer un video, pero no sé si consigan el comentario suficiente, de todas aquellas preguntas, que quisieran ustedes hacerle, a alguien que pasó por abuso sexual y mentir, que pasó por depresión, por ansiedad, aunque sean preguntas muy estúpidas, o muy culeras, como de que, ¿por qué no vas feliz y ya? o sea, porque siento que, eso también falta, o sea, no es nada más que la gente, hable de qué pasa, porque ya veo que mucha gente habla de qué pasa, pero luego, bueno, yo como persona que pasó por eso, tengo, todo es contra la pared, porque no tienes con quién platicar, y es que no quieres platicarles, de que, hicieron esto, esto y esto, quieres platicarles cómo te sientes, pero luego la persona que está al otro lado, le da pena, o le da vergüenza, o miedo, porque, como no hemos pasado por eso, vamos a ver, qué tanto pueden opinar, o hablar o preguntar, porque no quiero lastimar a la otra persona, a mí me ha pasado, me acaba de pasar, de hecho, no le voy a decir, que quién, pero que, o sea, literal, me dijo, yo ya he visto tus videos antes, yo no, yo vi que tu video lo subiste, hace muchísimo tiempo, pero no me he atrevido a verlo, pero quiero saber, qué te pasó, pero me daba mucha pena preguntarte, porque, pues no quería que te sintieras mal, y yo dije, no, tú pregúntame, si yo lo puse en YouTube, pues por eso, y a lo mejor no vas a ver, que te platico y lloro, o así, pero se lo juro que es, súper liberador, poder platicar con alguien, porque es como, o sea, es como cualquier problema, que alguien tiene, que dices, de que tú cuéntame, cuéntame, cuéntame conmigo, pero realmente cuenta contigo, o sea, uno espera que por decirle, cuéntame conmigo a alguien, ya le ayudes en algo, y a veces, la persona no siente, la confianza, o el espacio, o que tu, la otra persona quiera, realmente escuchar, su problema, y yo, y por lo menos a mí, este, el tema del abuso sexual, al principio, yo no podía, ni siquiera me salían las palabras, de la boca, no sé cuánto, yo sabía que quería decir, pero, les juro, o sea, tengo una de monedas, cuando estaba en España, con una persona, que quiero mucho, que quería que me platicara, y yo estaba así, nomás estaba guiando al techo, así que no podía, o sea, quería y no podía hablar, y de alguna manera, así como, no sé, casi la hora, yo creo, y la persona no acompañaba, porque decía, es que si quieres hablar, aquí voy a estar, y no pude, no pude hablar, o sea, pero claro, te los juro, físicamente no podía, y yo sabía muy horrible, porque quieres, porque sabes que te va a servir, pero también te duele, entonces, o sea, es como que, las cosas, entonces les digo, la vez la persona me dijo, dije, ¿qué padre? porque, o sea, gracias, gracias por preguntarme, porque, si ayuda mucho, porque, por ejemplo, ahorita, yo hablo con José, yo sé con José, si yo tengo algo, algo atorado, le puedo decir, lo que sea, yo me voy a escuchar, y te lo digo, no es para que me lo resuelva, es para que me escuche, pero aparte de José, yo creo que tengo, mi psicólogos, y una persona más, con la que no puedo hablar, y fíjense, o sea, todo el mundo, o sea, muchísima gente sabe de mi historia, pero que pueda hablar conmigo, eso es otra cosa, y digo, tenemos culpa de ellos, ¿no? pero, por eso quiero hacer el desplazo, de que si ustedes tienen alguna pregunta, sobre el tema o así, que a lo mejor sienten, que si la hacen, y se las respondo yo, les puede dar el valor, o ayudar a sentir, que pueden ir a consolar, el que pasó por esto, o apoyarlo, o así, adelante, y les digo preguntas de todo tipo, desde, es que, ¿por qué lo perdonaste? o, ¿por qué no lo odias? ¿por qué todo lo odias le hablas? porque esas son las preguntas, que más me hacen de que, porque, o sea, hay una pregunta, yo creo que, la que más me han hecho, pero, se las voy a decir la pregunta, pero en el próximo video, porque ya no quiero que sea muy largo este, se las respondo, que me preguntan, ¿es que por qué, todavía le hablas a tu mamá? así, no sé por qué, la gente le da mucha, mucha curiosidad eso, esa, y luego también la típica de pregunta, así que tú dices, es que eso no se pregunta, no, no se pregunta, y pregúntenlo, el, pero cuando pasó, ¿te gustó? yo te digo que no, pero hay gente que te va a decir que sí, y aunque les haya gustado, eso no te ha creado, abuso, y que vaya a tener el trauma, y el, y el, las consecuencias, post abuso, entonces, si es un tema muy complicado, pero, se tiene que hablar de él, y fíjese que yo quiero que se hable de él, no para que tú, persona que no te ha pasado, estés tranquila, y estás como que, ah, ya me hizo todo el chisme, no, quiero que se hable del tema, para que la gente a la que le pase, sepa cómo lidiar con él, y para que la gente, que le, que le, le puede llegar a pasar, no le pase, porque aparte, es un programa que se sigue repitiendo, o sea que, yo sigo, bien, antes, es de que, ah, usaba a niña de 5 años, a niño de 7 años, así, y dices tú, güey, por qué, por qué, o sea, o a chava de 20 años, que es, como, digo, cuando es en la calle, un criminal, pues, ya sé que hay gente enferma, pero que sea dentro, de su propio núcleo, no, o sea, me mata, me mata más todavía, porque es donde debes estar segura, pero bueno, ya, es que ahora para que ya, ya me salió con ustedes, espero que lo vean, hasta acá, para que, me dejan las preguntas que les digo, pero, o sea, si tienen una pregunta, sobre, les digo, sobre qué siente alguien que pasó por abuso, sobre qué sintió en ese momento, qué sintió después, sobre la relación del abuso, abusado con el abusador, sobre la depresión, sobre suicidarte, sobre auto lesionarte, todo ese tipo de cosas, déjenme en los comentarios, mándenmelo en Instagram, se los juro que no los voy a preguntar, por qué hay preguntas estos, no han escrito ni siquiera, gracias por preguntar, y lo voy a apuntar para responderlas aquí, ya tengo algunas, pero, quiero más, y, no voy a decir que me preguntó, tampoco, que no se preocupen por eso, o sea, no voy a decir, ay, quiso saber tal, que no, o sea, porque no nos importa eso, nos importa, o sea, me importa que pregunten para responder, y que a más gente, se les aclare la idea, o la, o sea, el tema, más bien el tema, pero bueno, es todo por este video, si les gustó, le damos a un like, suscríbanse aquí en la camarita, déjenos sus comentarios, síguenos en Instagram, y que tengan una excelente vida, gran mensaje, ya pongo a ustedes también, no se puede, no se puede, nos vemos hasta la próxima, bye, y, 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 y,